Este video es auspiciado por un entrenamiento ruso ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Otro domingo de What The Fact Show Y esta semana el amor ha estado por todos lados Porque este video de una boda se ha vuelto archiviral ¡Veamos! ¡No! ¡Estoy en amanecer con Dios! ¡A tangana! ¡Le hizo la lanza de Roman Reigns! ¿Qué carajo? Esto se supone que solo pasa en las películas En mi vida había visto un video real sobre alguien oponiéndose a una boda ¿Pero saben qué es lo peor de este video? Que claramente esto es una broma Mira cómo sonríen Y parece que a alguien no le gustó mucho la broma Porque se lanzó como si fuera agente del servicio secreto Mucha gente se toma el amor muy en serio Deberían relajarse Porque todos sabemos que el 80% de las parejas terminan separándose Al comienzo pueden ser muy románticos y todo Pero las cosas van a salir mal ¡Como este! ¡The fuck! Todo el mundo ¡Aww! ¡Qué bonito! ¡Pero no! ¡Murió ahogado! ¡No mentira! ¡No murió ahogado! Pero esto demuestra que el amor te vuelve más estúpido Mejor vete con unas cariñosas Si no vas a terminar como este otro ¡Powerball! Te estoy diciendo que el amor te vuelve estúpido Te faltó quemarla Porque prácticamente la tiraste a río Y ya, sí, 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 está bien Algunas parejas sí funcionan Pero se pierde la magia Se vuelve rutina Y terminas como esta pareja a continuación Donde está esta esposa Que tiene que adivinar quién es su esposo de años Mientras está vendada ¡Pachúbalo! ¡No! 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 ¿What the fuck? ¿Cómo lo va a reconocer solo por su altura? No sé si es un cumplido o un insulto Pero aquí la pregunta más grande Es por qué están haciendo esto en una iglesia Deberían estar rezándole a Dios No haciendo juegos de programas de televisión Y eso también Las iglesias se han vuelto muy raras últimamente ¡No! 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 What the fuck? ¿Quién carajo pone una paloma con un cohete en una iglesia? ¿Quién se creen que son? ¿La NASA? ¿Qué tipo de drogas duras están fumando para hacer eso? No lo sé amigos, pero tienen que admitir que esto es muy, pero muy raro. Y lo único que he aprendido el día de hoy es que el amor apesta. Así que invierte bien en las cariñosas, es solo un consejo. Bueno chicos, pasemos a videos raros que me han estado enviando al Instagram. Y este es otro video que se ha vuelto super, super viral. Es sobre este tipo que puede predecir el futuro solo con Twitter. What the fucking fuck? ¿Cómo carajo pudo saberlo? Bueno, detesto ser el agua fiesta aquí, pero este video es más falso que cuando tu papá te dice que va a la casa de la vecina a arreglar la tubería. Aquí claramente podemos ver que nunca enfocan su boca, en verdad no sabemos qué está diciendo. Así que eso es un audio sobrepuesto para engañar a todos los Nublatrons como tú. Pero eso no quita que sea raro, porque sí, me la creí la primera vez que lo vi. Pero lo que no pude creer fue esto. ¿Qué carajo tiene en la cabeza? ¿Una anaconda? ¿Quién se cree que es? ¿Bianca Bel Air? ¿Qué pasa si alguien lo pisa? ¿Y por qué su hija tiene exactamente el mismo peinado? ¿Qué pasa si viene un perro y se la lleva? Aunque esto no le hace daño a nadie, sí tienes que admitir que es bien raro y también muy peligroso. Sobre todo para una niña. ¿Qué le pasa a los padres que no cuidan bien a sus hijos últimamente? Siempre terminan perjudicados cuando no tienen nada que ver. Sí, como ese, así que no, no lo hagan. Bueno chicos, un poquito de historia del internet. ¿Se acuerdan del primer video viral, La caída de Edgar? Bueno, resulta que al internet le gusta jugar con el destino, le gusta repetir las historias. Porque tenemos una nueva versión en el 2023. ¡Veamos! ¡What the fucking fuck es igualito! Si le pones el audio original es casi indistinguible. Sí, yo sé, es un video muy corto. Pero quiero que se den cuenta, la vida funciona en ciclos. Un día puede pasar una cosa y 10, 15 años después se puede repetir. Porque este ciclo es parte de la vida. Entonces la historia se va a repetir. ¡Que What the fuck show sea el mejor programa del internet! Solo si dejas tu like, mételo un bitch slap a ese botón de like. Hazte miembro del canal para seguir viendo What the fuck show. Todos los mingos, como siempre, yo soy Mox. Tenemos muy poco tiempo ahora, pero nos vemos el... ¡Proximo mingo! Si no lo sabes... ¡Ahora no! ¡Gracias!